Hoy os traigo toda la información sobre una de las anomalías que vamos a encontrar en el nuevo DLC, y se trata de la bestia de carne. Si quieres saber toda la información, queda hasta el final del vídeo. Empezando por el DLC, ya sabemos que van a traer muchas amenazas. Algunas son misteriosas y otras atractivas, otras son insidiosas y progresivas. Y por último, tenemos algunas amenazas que son directas y agresivas, y que son de las que vamos a hablar en este vídeo. Hablemos de las bestias de carne, y es que, según nuestro amado Tinan, nos dice lo siguiente. Interceptas una señal de socorro de un campamento cercano. La voz frenética te ruega que los salves de algo horrible, y ofrecen de todo a cambio de tu ayuda, incluidos fragmentos de arquitectonología oscura. Mientras la voz intenta explicar lo que está sucediendo, la señal se apaga. Si eliges a ayudar a esta pobre alma, arma tu caravana y ve bien armado. Cuando llegas, te encuentras con una masacre. Cuerpos por todas partes, criaturas carnosas, madrigueras gigantes que salpican la superficie del suelo, conectándose a túneles profundos en la tierra. Estos enemigos cancerosos son una amalgama de muchos tejidos y partes. Cuando destruyes uno más grande, explotan varias criaturas más pequeñas. Esto significa que una criatura de carne puede convertirse en muchas y rodear fácilmente a tus soldados. Incrustados en la masa orgánica, se encuentran los bulbos de carne, órganos que almacenan y refinan nutrientes. Este proceso químico genera un suave resplandor bioluminiscente. Si tienes suerte al investigar un área arruinada por la masa de carne, es posible que te encuentres con un bulto hinchado con algo dentro. Estos son sacos de carne, bestias carnales estacionarias que actúan como órgano digestivo. Ten en cuenta que los sacos de carne no pueden descomponer la materia no orgánica, lo que significa que ocasionalmente se pueden encontrar objetos valiosos en su interior. Esto apúntalo, porque es importante tener esto en cuenta. Hay muchas opciones para eliminar una infestación de carne. Puedes centrarte en matar a las bestias de carne restantes con armas de fuego o sacar el incinerador para limpiar adecuadamente el área, pero con el riesgo de destruir el botín. El corazón de Flesmas, o como se diga, se trata de una enorme criatura que se extiende por el paisaje consumiendo y cubriendo todo el mapa con una masa de carne, y que se defiende con bestias y ácido. Debes luchar contra él para adquirir muestras de su sistema nervioso, luego estudiarlas hasta que puedas aventurarte en su corazón y matarlo para siempre. Para cualquier colono cercano, las opciones son simples, huir de la colonia o descubrir cómo destruir la masa de carne. Mientras que el corazón en sí es invulnerable debido a la rápida regeneración, la masa es susceptible a los ataques. Sin embargo, eso no significa que no tenga armas. Incrustados en la masa hay escupidores, órganos defensivos que filtran las toxinas de la biomasa, las concentran en un ácido potente y luego las escupen a largas distancias. La segunda línea de defensa son las bestias de carne, que normalmente emergen de madrigueras temporales que se conectan a una red de cuevas en las profundidades. Primero tenemos a los toux spikes, o como se diga, que son trozos de carne del tamaño de un hombre con dos extremidades puntiagudas y un caparazón blindado de queratina. Los streetpikes son entidades más pequeñas de tres puntas. Todas las entidades de espiga también arrojan queratina endurecida, púas. Una vez que tus colonos hayan derrotado a las bestias de carne y hayan matado suficientes haces de nervios de masa de carne, habrán reunido varios bultos neuronales. Investiga esto y descubrirás el secreto para derrotar al corazón, lo que te permitirá capturarlo y estudiarlo. La puerta del pozo. En otra ocasión, el suelo podría temblar con un resultado diferente. Ahora, un pedazo de terreno más grande ha comenzado a hundirse en las profundidades, formando un agujero cada vez más profundo y mucho más ancho que antes. Gritos inhumanos se elevan desde las profundidades. Sería recomendable alejar a los colonos, los edificios y los objetos. Y aquí mi teoría es que si no alejan las cosas, pueden caerse dentro. Dentro de un día, el suelo del pozo desaparecerá de la vista, cayendo en las profundidades de donde vino el corazón de la masa de carne. Ahora, se ha formado una puerta de pozo que permanecerá abierta hasta que la derrumbes. Cada cierto tiempo, emerge una horda de bestias de carne, junto con un hedor nocivo a podredumbre. Esto será un sinfín de enemigos y aroma nocivo. Lo que no tengo de todo claro es si ese aroma se va expandiendo por el mapa, que yo supongo que sí. Para cerrar la puerta, los colonos deben descender a ella. Bajo la tierra, todo es carne y un enorme sistema de cuevas. Los túneles están aparrotados de biomasa que soporta el techo y las paredes, lo que lo hace completamente inestable. Derrota la fuerza motriz de la masa de carne y los túneles deberían colapsar. Esa fuerza motriz es una gigantesca criatura líder formada por decenas de bestias de carne más pequeñas y enterrada dentro de la vistosa masa de carne. Su conexión psíquica con la masa de carne que llena la caverna es fuerte. Tan fuerte que matarla desestabilizará todo el organismo. Si consigues acabar con ella, coge lo que puedas. Sobre todo, los extraños fragmentos de arquetecnología que suelta. Y huye antes de que se derrumbe y entierra a tus colonos. Por ahora, esto es lo que sabemos sobre las bestias de carne. En los próximos días veremos más información sobre más anomalías. Así que, si quieres estar al tanto con las últimas novedades, no olvides suscribirte. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like para hacérmelo saber. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre las bestias de carne? Déjamelo en los comentarios. Adiós.